En esta cuarentena, Gracie Rendón sigue sorprendiendo a todos sus seguidores, pero esta mujer no es solo una estrella de la música, sino también de las redes sociales, pues comparte bastante contenido con sus millones de seguidores, divirtiendo y enamorándolos con fotografías o videos en los que deja ver todos sus talentos en el campo artístico, dentro de los que se destacan el canto, el baile y la actuación. La artista actualmente se encuentra cumpliendo con la cuarentena obligatoria decretada por el gobierno, en su enorme casa ubicada en Río Negro, Antioquia, acompañada con su pareja sentimental, el también cantante Mike Bahía, con quien tiene una relación desde hace más de ocho años. Recientemente, la caleña estrenó una canción titulada Los Besos, la cual fue escrita por ella misma como dedicatoria para su pareja, quien la apoyó en la producción del sencillo con las segundas voces. Toda la publicidad del lanzamiento la hizo usando las plataformas digitales. En su cuenta oficial de Instagram, ha estado compartiendo diferentes videos, interpretando su gran éxito. En las últimas horas subió un video donde muestra su elogiada figura y sus atrevidos movimientos, exhibiendo así su abdomen marcado con una top y un jean ancho. Aunque se llevó mil piropos, hubo un detalle que al parecer no notó antes de publicar el video, pues mientras bailaba, dejaba ver parte de su ropa interior. Y en un punto del video se ve claramente que su panty está roto, algo que por supuesto no iban a dejar pasar por alto sus seguidores y algunos usuarios. Fui la única que vio la ropa interior rota, hasta la tanga descocida se le ve divina. Me quedo tranquila que también se te rompe la bombacha, se le descosen de lo mamacita. Tiene la pantaleta rota, pero igual sigue siendo hermosa. Ya veo que tú llevas la braga descocida, no es solo cosa mía. Fueron algunos de los comentarios que recibió el artista Gracie Rendón. Cabe recordar que en los últimos meses la cantante se convirtió en una de las jurados de A Otro Nivel, concurso que aún no se ha culminado ya que tuvo que ser aplazado debido a la cancelación de las grabaciones, a causa de la pandemia que enfrenta el mundo actualmente.